Las manifestaciones en Colombia empiezan a preocupar tanto a los productores de alimentos como a los consumidores. Los efectos en la seguridad alimentaria de la ciudad de Bogotá, después de 10 días de paro y bloqueos en carreteras, lo empiezan a sentir los distribuidores de frutas, verduras y otros alimentos. Corabastos, una de las mayores plazas mayoristas en la capital, dijo en Twitter. Son bastantes inestables los precios de alimentos en el mercado mayorista de la capital del país, Corabastos. En las últimas horas continúan llegando vehículos con productos a deshoras. Los precios que se registran actualmente son atípicos por las variaciones altas al consumidor. Ante el temor de quedarse con las estanterías vacías, el director de Economía Rural y Abastecimiento se pronunció. El mensaje contundente es que sí hay comida. Los campesinos están listos para cargar. Tenemos mucha comida represada en los cierres, pero lo que necesitamos es que nos las dejen pasar. El mensaje es de tranquilidad porque si hay comida, necesitamos habilitar los corredores humanitarios para que entren. Durante las protestas, el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades ha alarmado a organizaciones no gubernamentales y también al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, quien condenó los actos de violencia y las torturas al tiempo que pidió el fin de los bloqueos. El derecho a la protesta no puede ser un pretexto para vulnerar los derechos fundamentales de la población, como la salud, como el trabajo, como la educación, como la libre circulación. En ese sentido, se exhorta al cese los bloqueos cuando violan estos derechos fundamentales de la gente y respaldan la más amplia paz social en el marco de las reivindicaciones que se quieran hacer. El gobierno colombiano, que busca encontrar consensos con distintos sectores políticos, económicos y sociales, también exigió el fin de los bloqueos. Las protestas, que comenzaron contra la ya retirada reforma tributaria, continúan ahora contra un intento de reformar la salud, contra la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.